Hoy nos acompañan en el ciclo de charlas virtuales Una cita con la Biblioteca Nacional de México Actualidad y porvenir de la historia del libro y la edición tras la pandemia Para los que nos siguen esta transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube les damos las gracias por acompañarnos en este ciclo A continuación se llevará a cabo el acto de inauguración y en primer lugar tomará la palabra el doctor Pablo Mora Pérez Tejada director de la Biblioteca Nacional de México Adelante doctor Thank you and welcome all Good afternoon from Mexico City First of all, I would like to mention the presence of Mrs. Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM Mr. Robert Darton, Harvard professor Mr. Manuel Suárez, researcher of the Instituto de Investigaciones Bibliográficas And Mr. Pablo Aviles, researcher of the Instituto de Investigaciones Bibliográficas I am very pleased to announce that today we begin this international conference series about the status and the destiny of our bibliographical patrimony in this time of pandemic The National Library of Mexico, as many other cultural institutions around the world is worried and concerned about its books and periodical collections as well as about the new strategies we have to develop and mainly about asserting the importance of cultural book tradition in this age of digitization and dissemination I am confident I am confident that we humans will overcome our present health crisis and I truly believe that our memories, our books are the first and less expensive vaccine so far In the meantime, we count on readers and specialists on libraries and books traditions such as Mr. Robert Darton Fortunately, he has been associated with our national library for almost three years now as part of the academic board of bibliographica, our academic magazine or journal Finally, I should mention that this activity, the International Series Conference, is part of an institutional program related to the history of collections of the National Library of Mexico The two head researchers of these programs are Mr. Manuel Suarez and Mr. Pablo Aviles So welcome all you for this series of conference and Mr. Darton, it's a pleasure and an honor to be here with you Well, thank you. I'm delighted to be in touch with your great library and also with Mexican colleagues and friends Now we will hear the intervention of Dr. Pablo Aviles, one of the academic coordinators of the cycle cycle Go ahead, doctor Thank you very much Thank you Dr. Guadalupe Valencia, coordinator of Humanities of the National Autonomy of Mexico Dr. Pablo Mora, director of the Institute of Investigations Bibliographic and the Bibliotheca National Dear Professor Robert Darnton Dear Professor Robert Darnton, queridos colegas Invaluable público que nos acompaña Jack Le Goff afirma Los monumentos son la herencia del pasado Los documentos, la elección del historiador El doctor Manuel Suarez y yo mismo Estamos muy contentos de dar inicio a las actividades del Programa de Historia del Pensamiento Documental Mexicano Con este ciclo de charlas titulado Una cita con la Biblioteca Nacional de México En muchos sentidos, se trata de dos sueños hechos realidad en el seno de una institución a la vez joven y con experiencia El sueño del doctor Suarez, una de las personas más curiosas e inquietas que he conocido en mi vida profesional Y el mío, que por las fuerzas de la historia, se originaron en distintos momentos y lugares Y convergen ahora aquí, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas A lo largo de los años de existencia de nuestra biblioteca Han llegado miles de colecciones de documentos Que representan la producción editorial, hemerográfica y en general documental de nuestra historia Infinidad de trabajos son testimonio de los estudios realizados al respecto El Programa de Historia del Patrimonio Documental que tenemos el orgullo de presentar hoy Es una invitación a académicos y público a reflexionar sobre dos aspectos de la historia de las colecciones Resguardadas en la Biblioteca Nacional de México Su organización y su dispersión En la formulación de Jacques Le Goff, la historia de esas colecciones tendrían un aspecto monumental Por un lado, lo que hemos heredado del pasado Y otra documental, la que ha elegido el profesional del pasado No solo historiadores, sino especialistas del impreso, de la tipografía, de los nuevos soportes electrónicos, de la lectura Y un largo etcétera Como si se tratara del negativo de una fotografía La historia de estas colecciones incluye no solo la de su adquisición y la de su organización Sino también la historia de su dispersión, de su ausencia, de su éxodo Es la historia de una diáspora cuyas huellas constituyen también la historia de nuestro patrimonio Es nuestro en la medida en que no solo es formado por los autores, los editores, los impresores, los creadores materiales de cada uno de sus elementos Sino también de los bibliotecarios que los organizan, catalogan y conservan De los usuarios que los consultan De un país que se reconoce en los esfuerzos por mantenerlo En fin, de la humanidad toda que reconoce en esas colecciones una parte y una muestra de su diversidad Por ello, hemos propuesto este ciclo como una ventana para observar el estado del mundo de las ediciones Y de los estudios del libro fuera de México Y para entender mejor el lugar de nuestro trabajo en la gran comunidad internacional Sirva como base para proponer otros más y otras reuniones en las que contribuyamos a la comprensión de nuestra propia historia Y muy pronto reunirnos de nuevo para observar detenidamente Con la experiencia aportada por nuestros pares en el mundo Ese objeto producido dentro de nuestras fronteras Querido Profesor Darnton, bienvenido a tu casa Bienvenido a tu casa Bienvenido a tus amigos y admires Tu trabajo es muy importante para nosotros Y tus libros han engañado nuestros discursos en muchas maneras Y han acompañado muchas horas de estudiación Tu presencia aquí, incluso virtual Es no solo un honor, sino un honor Pero una oportunidad de escuchar a alguien que admiro y respeto We can't imagine a better way to start this series of conferences Than listening to you Finalmente, gracias a las autoridades Y a aquellos que aportaron su tiempo y esfuerzo Para la organización de este evento Gracias a todos los presentes Y deseamos de todo corazón El doctor Suárez y su servidor Que esta discusión sea fructífera y animada Muchas gracias Cedemos la palabra a la doctora Guadalupe Valencia Coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México Quien inaugurará el ciclo de charlas Adelante doctora Muchísimas gracias Muy buenas tardes ya a todas y todos Buenas tardes Buenas tardes Profesor Darnton Es un gran honor para mí participar en la inauguración de este ciclo de charlas virtuales Una cita con la Biblioteca Nacional de México Actualidad y Porvenir de la Historia del Libro y la Edición Tras la Pandemia Auspiciado por el Programa Historia del Patrimonio Documental Mexicano Del Instituto de Investigaciones Que auspicia este evento que comienza hoy Y se extiende de martes en martes hasta el presente año Soy portadora de los saludos afectuosos del señor rector doctor Enrique Graue Víjerz Doctor Pablo Mora director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas Que alberga la Biblioteca Nacional de nuestro país Cuyo director está también aquí presente Doctor Felipe Martínez Y a los responsables académicos del mismo Manuel Suárez Rivera y Pablo Avilés Flores Lo hago en su nombre con mucho gusto y en el mío propio Imagino una fiesta cada martes Un festín de las ideas del intelecto y de la imaginación Grandes pensadores no encasillables en una sola disciplina Nos ofrecerán reflexiones que estoy segura Marcarán este evento como una cita que dio frutos durante varios años Habrá público simultáneo y otro lo imagino enorme Que visitará, compartirá, comentará y debatirá Sobre lo que aquí se ha dicho Multiplicando entonces cada martes en muchos días, meses y años En los que perdurará estoy segura Lo que aquí se ha dicho y escucho Robert Darwin, profesor delito de la Universidad de Harvard Carlo Ginzburg de la Universidad de California en Los Ángeles Pedro Gibovic de la Pontificia Universidad Católica del Perú Pedro Rueda de la Universidad de Barcelona James Rabin de la Universidad de Cambridge James Ives Bollier de la Universidad Saint-Quintain en Iverland Roger Chartier y François Hartog de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París Bernardo Bouza de la Complutense de Madrid Anne Pasquinion de la Biblioteca Nacional de Francia Sean bienvenidos a México Welcome to Mexico, profesor D'Arton A nuestro Instituto de Investigaciones Bibliográficas A la Biblioteca Nacional de México A nuestra querida universidad Que no ha cesado de proyectarse hacia adentro y hacia afuera Durante la pandemia Y que ha desplegado actividades y proyectos de enorme importancia e interés Como el que hoy inauguramos Las palabras Acervos culturales de las comunidades De humanas y de la humanidad toda Y los conceptos que de ellas se sirven Para ayudarnos a aprender el mundo Existen en los textos de todo tipo Que transmiten ideas y pensamientos Que viven y palpitan entre las tapas de los libros Ya Ricker nos decía que texto es aquello que se realiza como discurso escrito Y se destina a un lector Que al interpretarlo puede abrirse a la comprensión de sí El diálogo que establecemos con un autor Que figuramos entre este autor y otros autores Que introspectivamente hacemos con nosotros mismos Está contenido en los libros que fijan la escritura Y nos la obsequian como regalo precioso Imagino los libros como mariposas de múltiples alas Que transportan palabras Las propias y las ajenas Y las que dejan de ser ajenas Cuando las hacemos propias Enhorabuena al Dr. Mora Y a los responsables académicos De este evento tan importante y tan oportuno Enhorabuena al Dr. Darton Profesor Darton Profesor Darton I imagine books as multi-winged border flags That carry words Their own and those of others And those that cease to be foreign We make them our own Congratulations to Dr. Mora And the academic leaders of this very important and timely event Welcome, Profesor Darton To Mexico and to our university Thank you very much Muchas gracias Inauguramos entonces este evento precioso Así lo es y así lo será Yo así lo siento y lo veo Muchísimas gracias Thank you very much Esta emisión será conducida por el Dr. Manuel Suárez Coordinador Académico del Ciclo Adelante doctor Muchas gracias Muchas gracias Guillermo Muchas gracias a todos por su presencia Y a todos los que hicieron posible este evento Profesor Darton Thank you very much for accepting this invitation It's such a great honor to have you here Bueno, antes que nada Tengo que hacer una serie de denuncios Para los que siguen la transmisión en vivo De nuestro canal de YouTube Les informamos que el registro de asistencia Será a través del enlace que se compartirá En los comentarios de esta transmisión El formulario estará vigente únicamente Durante la charla Para que puedan registrar su asistencia Y así conseguir la constancia de asistencia En cuanto a la participación del público Podrán hacernos llegar sus preguntas a través del chat Les pedimos por favor Realizar preguntas concretas Y apegadas a los temas expuestos en la charla Para propiciar el diálogo con el profesor Darton Sin más preámbulo Doy la bienvenida al Roberto Darton Quien me parece que no necesita ninguna introducción Profesor Darton Thank you very much for being here We will try to translate everything you said So I will ask you to speak up And then stop so we can translate Spanish Please Profesor Darton asked me to take advantage of this space To present his new book This new book has been released yesterday So it's brand new, it's fresh It's a huge event for us To having this presentation of his here So well, after Well, I will try to make you some questions So we can know more about this book So the first question I would like to ask you is When did this book begin? And how did you come to the realization That book piracy deserved a book? Well, before, tell us about the title and everything And please continue, doctor Well, thank you I must say first I'm delighted to be in this conversation with you I love your library I have many Mexican friends So I'm honored to be part of this occasion I should explain that Although the book was published only yesterday in English I have been working on it since 1965 That's a long time What I hope the book does Is to summarize my research in different archives And that it opens up a new view Of the Enlightenment But also of the general process Of communication Through the printed word So I should explain the purpose of the book Which is to understand the process of communication By in particularly studying specialists Who produced and diffused books Now today, we think that's automatic Books have authors, they get to readers There's nothing problematic about it It's straightforward But in the 18th century, the 17th century It was not straightforward It was a very complicated process With all sorts of cultural intermediaries So I want to get inside the work And the minds of the cultural intermediaries Especially publishers In order to get a fresh sense Of what the Enlightenment was And what culture was In the 18th century Now, that may sound rather heavy and ponderous In fact, it's a lot of fun Because in the archives I came across very interesting people Some of them upright Gentlemen, businessmen A lot of them scrappy hustlers And, well, you could say Quasi-criminal types Who operate an underground Therefore, I want to try to give new life Bring back to life These specialists In the world of books That I hope will interest readers today So, I should explain How different the conditions of publishing And the book trade were 200 to 300 years ago There was no freedom of the press Heavy censorship There was no copyright Except in England Since 1710 There were no royalties So, authors got a down payment And made very little money From writing There were no book returns Which means booksellers If they failed to sell books Could not send them back As they can today There was no limited liability So that if a bookseller Or a publisher went bankrupt He went to prison And, of course, you could say There was no money Because in France There wasn't any kind of Guaranteed specie Backed by the state There were only bills of exchange Michel Foucault Would go even further And say there were no authors Now, I don't totally agree But he meant There was an author function And authors were not that important Because these publishers Payed little attention to them And gave them little money So the publisher Is at the center of the stage There was no language There were no different conditions There were no law There was no copyright No copyright There was only 1710 in England And those authors in reality Ganaban very little If a library For example Estaba in bankers You could go to the jail No there were no books No there were no papers No money No they could go of como una especie de papel, unos papeles que firmaban el gobierno y los autores en realidad no eran tan importantes y los publicistas o los editores les daban muy poco dinero. Entonces, las condiciones eran totalmente diferentes y lo que se hace claro si lees los libros del Estado y si lees los archivos de los publicadores es que piracy fue everywhere. Estimando que los libros que estaban disponibles en el mercado durante la mitad de la mitad del siglo XVIII eran piratas. Los libros, más de 50%, más de tres cuartos de los libros, eran piratas. En fact, a contemporary estimate says there were 30 million pirated books in the book market at this time. So piracy is a central fact of cultural life in the 18th century, even though it has never been appreciated as the force it actually was. Las condiciones eran diferentes y ahí le quedó claro en el archivo que la piratería estaba en todos lados. Él estima que hasta un 50% de los libros en total circulación en ese entonces en Francia eran piratas, pero que esta cifra puede llegar hasta tres cuartas partes del total de los libros circulando. Hay estudios que sugieren que incluso habían 30 millones de libros piratas circulando en ese entonces. La piratería entonces claramente es un problema central en la vida de la publicidad de la edición, aunque esto no ha sido apreciado del todo. So that's a quite an astonishing fact. And when you begin to explore its implications, I think you can see at least four major points. First of all, piracy produced what I would call the democratization of access to culture. These pirates were not producing books for the wealthy and the elite. They were producing down market books, books that were much cheaper than the original editions, often printed on cheap paper and intended for the beginnings of a mass public. So this is a major development, I think, in European history. Secondly, the pirates were responsible for the spread of enlightenment. Almost all the books of the enlightenment were published outside the law, not in Paris, where a guild controlled the book trade and where the police enforced the monopoly of the guild, but they were published in what I call A Fertile Crescent, that is, publishing houses located in Amsterdam, in Brussels, through the Rhineland, in Switzerland. These areas surrounding France produced the vast majority of the books of the enlightenment. They were outside the reach of the French law. So that's a second point, but maybe, Manuel, I'll let you translate there and then I will continue. Thank you, professor. When he started the project, he realized that in the global panorama there were essentially four points. The first is the democratization of access to culture. This is, the piracy, as it was cheaper, it were books produced in a cheaper way. The people had more access to them in a more easy way. and in second place, the responsibility of, this is very important, spread the enlightenment, of the illustration in Europe, because in Paris there was the gremio of libraries with the monopolies, so the police were taking care of that this monopolies would work. So, in the eastern part of France a area that the professor called Fertile Crescent, where from Amsterdam, going through Belgium, going down to Switzerland, it was made a area of very wide editorial domain and that was actually the that produced more than half of the books that circulated in relation to the illustration. The third point has to do with bestsellers. As you know, today, if a book begins to sell well, the same publisher reprints it over and over again in thousands and thousands, hundreds of thousands of copies. Things were completely different in the 18th century because at that time several different publishers simultaneously produced the same book. There was a race to the marketplace by all of the pirates who thought they could make a killing by selling that book. So you've got a simultaneous multiple editions of the same book and of course those editions often were different. So there is no standard edition. You've got a kind of fluidity in the text itself. I'll stop there for you Manuel Suarez and let you translate. Thank you. El tercer punto son los bestsellers. El profesor explica que las reimpresiones hoy en día conllevan cientos de miles de copias pero que esto era diferente en el siglo 18 porque los editoros simultáneamente producían libros que pensaban que podían tener un éxito y representarles un ingreso. Entonces se dio una situación peculiar en la cual varios editores e impresores tenían un libro que salía al mismo tiempo. Entonces no había ediciones estándar porque podían tener éxito de acuerdo con ellos. Recuerden que en ese entonces no había una comunicación tan directa. Entonces un buen libro con éxito podía ser reproducido por varios editores al mismo tiempo. Just to give you one example, Thomas Jefferson was the United States ambassador in France on the eve of the revolution. He bought books for James Madison, his close friend who would later become president of the United States. And we can follow the purchases of Jefferson for Madison through their correspondence. At one time, Jefferson was very proud to buy Madison an original edition of the great encyclopedia of Diderot. He thought he got a bargain price. In fact, as I've discovered, it was not a first edition at all. it was what I call a scrap edition made up of leftover sheets from earlier editions and new sheets that were printed to fill the holes. So Jefferson didn't understand the scrappy nature of the book trade and he was, so to speak, victimized by it. Well, the professor cuenta anécdota bastante curiousa en la cual, por ejemplo, Jefferson estaba de embajador antes de la revolución para Madison y Madison, bueno, podemos seguir esta correspondencia y en la cual Jefferson le compra la Madison y una vez estuvo muy feliz porque le comprobó una enciclopedia la cual él pensaba que era un original de Diderot pero no se dio cuenta que en la era una scrap edition, una edición como de cachitos de moronitas como Frankenstein editada por ediciones anteriores con las hojas sobrantes de otras ediciones anteriores así que pensó que estaba comprando original y no se dio cuenta que estaba comprando este tipo de edición Frankenstein podemos decirlo como de varias ediciones Now to my fourth point that has to do with what the publishers and booksellers called Livres Philosophiques Philosophical Books That was a special category of books that were not just pirated but especially prohibited by the French authorities books that were dangerous There were separate catalogues of Livres Philosophiques The Livres Philosophiques were hidden in the packages of books sent on wagons into France by smugglers So I asked what were the Livres Philosophiques and it's very clear from the correspondence of the publishers they included philosophy yes the most extreme atheistic philosophy of the Baron Dolbach for example but also pornography and sedition attacks on the church all of this mixed up and packed together in the crates of books that went into France and the rest of Europe a good example of a Livre Philosophique is a book called Thérèse Philosophe Thérèse the Philosopher if you read it today you would find real pornography very strong stuff but along with that explicit discussions of materialist philosophy some of it plagiarized from philosophical tracts I found that the almost the number two best seller among all of the books that circulated was Anecdotes sur Madame la Countess Dubarry Anecdotes about the Countess Dubarry it was a spectacularly salacious and naughty quasi sex book but it was a political treatise at the same time so the literary diet of the French is very spicy they are reading all kinds of forbidden things that are grouped together whether they're pornographic or seditious or irreligious this is a highly organized and important segment of the book trade ok la tercera part más de la cuarta del cuarto punto de los que había mencionado el profesor son los libros filosóficos en realidad son una parte de la literatura especial que se podía piratear que además de estar pirateada eran prohibidas y estaban en catálogos diferentes es decir había un catálogo de libros digamos normales y otro catálogo de estos libros que circulaban entre los propios editores eran libros escandalosos y eran introducidos a Francia por smugglers por contrabandistas en la correspondencia es claro este asunto pero además de la filosofía que se podía incluir también estaban por ejemplo cuestiones ateístas con este famoso autor de Holbach habían situaciones pornográficas de sedición atacas a la iglesia hay un ejemplo de este libro es el text de filosofía que si se lee hoy en día en realidad sí está muy porno pero también hay discusiones filosóficas interesantes y hay otro segundo best seller que es las anécdotas de madame du barry que también estaba muy picosón nofty dice el profesor y bueno en general esta literatura era muy picante y estaba junta era todo un cúmulo de literatura de este tipo que estaba muy bien organizado por parte de los editores Editions, financing them And getting them to the public Now this Role This new animal The publisher Really existed in two forms One Concerned the members Of the booksellers guild In Paris They had privileges They were supported by the state And they owned monopolies Of most literature So they produced High quality editions Which were very expensive And this worked for them Extremely well They were in a way They had their books And they just lived off them The other kind of publisher Namely the pirates Were completely different They did not own property In books But they speculated In reproducing the property Of other people And so They were very keen On Finding exactly What literary demand was In understanding What the public wanted And then in making as much money From that As they possibly could I've done studies Of many of these publishers In the fertile crescent Outside France And what strikes me Is they were First of all Businessmen Often quite Respectable Characters In their own Home Cities But Called Corsair And Pirates Buccaneers By the French In fact They were As I say Going about a business With more Research Even Market Research Than The Privileged Parisians Did So I think What you can see Is Not just the emergence Of the publisher But two kinds Of publishers One Kind Which is Conservative Privileged Powerful And concentrated In Paris For a small Public The other Kind Which is Entrepreneurial Takes chances And Is trying to Satisfy A much Larger Market De acuerdo Este Estos publicistas Existían En Dos Bueno Se lo dijo Al final Pero se conecta Con lo que Al principio Los miembros Del gremio De Paris El gremio De Paris Estaba Apoyado Por un Monopolio Estatal Tenían Monopolios Privilegios Que eran Muy caros Y que Funcionaban Como garantía Ellos podían Tenían El derecho De publicar Un libro Solamente Y nadie más El otro Tipo El pirata Era No tenían Propiedad De libros Pero especulaban En la reproducción De los libros De los Que tenían Ya el Privilegio Eran Muy ingeniosos En entender El gusto Del público Y saber Qué podría ser De utilidad Para ellos En términos De ingresos Eran Algo que le llamó Mucho la atención Es que eran Nombres de negocios Burgueses Porque si uno dice En Francia Los piratas Eran vistos Como bocaneros Como estos señores Malvados Que les quitaban Sus privilegios Pero en realidad Eran muy parecidos A ellos Eran nombres de negocios Eran burgueses Entonces Él ve claramente Dos tipos de posibilidades En esta nueva figura Del editor Que es una figura Que surgió en este siglo XVIII Que él había visto En el XIX Perdón Que se usa mucho En el XIX Pero que era en el XVIII Empezó ya a verlo Desde esta época Entonces este tipo De editor Ya con una nueva figura Que empieza a emerger En el XVIII Son dos tipos El conservador Con privilegios En París Y el pirata Que es un empresario Ya en el término actual De la palabra Que se arriesga Arriesga su capital Y que satisfece Las necesidades De una demanda Que estaba En franco crecimiento Entonces Yo he intentado En mi libro Como los publicistas Actuales operaron Los pirata Los publicistas Lo que hicieron Y lo que hicieron Y lo que hicieron El primer punto Es que Prodúced Small Editions Usually Around 1,000 Copies ¿Por qué? Bueno This was A big Investment The cost Of paper Was Enormously Expensive And If you Didn't Sell Off Enough Copies You Would Lose The Money That You Had Invested In This Paper Covered With Print And Sitting In A Warehouse So Editions Are Small But It's Crucial To Understand That When A Publisher Produced An Edition Of Say 1,000 Copies That Publisher Exchanged 100 200 Maybe 500 Copies With Another Publisher They Swapped Books This Was Crucial To Their Tray So I Publish A Book I Exchange With You Manuel 250 Copies I Send Them To You And Then You Let Me Choose Which Books I Want In Your Stock This Is To My Advantage Because It Minimizes The Risk Of Selling All Of My Edition And At The Same Time It Enriches The Variety Of My Stocks Of Books So Every Publisher Is Automatically A Wholesale Book Dealer At The Same Time Now This Exchange Trade Which Was Central To Pirating And Even Legal Publishing Was Very Complicated Because Imagine I Would Have To Think Which Of Your Books Is Most Likely To Sell So I Would Have To Have A Good Sense Of Literary Demand And Part Of The Expertise Of A Publisher In The Eighteenth Century Was In Selecting Books From Other Publishers Stock They Spent More Time On Arranging Exchanges Than They Did In Dealing With Authors When They Published Manuscript Of Authors Now This Is A Very Interesting Kind Of Trade Because You Want To Get To The Market First But Your Ally With Whom You Traded Is Also Getting To The Market With Some Of Your Books And So There Are All Kinds Of Difficulties That Could Arise There Be What People Did Was To Hide The Stock Of Books They Had In Order To Keep The Best Ones For Them Themselves Or They Might Delay Sending Their Part Of An Exchange In Order To Get To The Market First Or Well There Were You Wouldn't Pay Your Bills Because You Would Complain That The Exchange Was Full Of Faulty Copies Etc. In 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 Words The Exchange Trade Involves A Lot Of Cheating And Duplicity A Publisher Had To Compensate For That By Forming Alliances And So A Lot Of The Story I'm Trying To Tell Is The Story Of Building Up Networks And Alliances On The One Hand And Cheating And Duping Your Rivals On The Other And That's What Gives It I Find So Much Flavor And Makes It So Fun To Study Let Me Take To Give Manuel Some Rest I Will Translate This Part El Profesor Darnton Nos Cuenta Que Lo Que Intentó Mostrar Es Cómo Operaban Los Editores Cómo Trataban De Actuar Y Cómo Pensaban En Primer Lugar Producían Pequeñas Ediciones Y Básicamente Eran Ediciones De Mil Copias ¿Por qué? Porque Era Una Gran Una Gran Este Era Un Negocio Muy Riesgoso Y Se Podía Perder Mucho Dinero Imprimiendo Copias Los Editores Incluso Intercambiaban Sus Libros Entre Ellos Quizás Un Editor Iba Con Otro A Cambiar 500 Copias Y Esto Era Crucial Para El Negocio Porque Para Lograr Pérdidas Mínimas Se Tenían Que Enriquecer En su Catálogo Tenían Que Hacer Una Variedad Más Amplia De Su Catálogo Estos Intercambios Entre Editores Era Esencial Tanto Para La Edición Legal Como Para La Edición Pirata Y Era Muy Complicado Porque Todos Los Editores Tenían Que Tener Un Sentido Muy Fino De La Demanda Literaria Y Parte De Su Experiencia Como De Su Capacidad Como Expertos Radicaba En Seleccionar Libros Del Catálogo De Otros Editores Y Les Tomaba Muchísimo Tiempo Seleccionar Libros Manuscritos Y Lo Que Ellos Pensaron Que Podría Tener Éxito Es Muy Interesante Ver Cómo Se Generan Nuevos Problemas De Mercado Por Estos Intercambios Porque Algunos Editores Esconden Sus Libros Se Los Quedan Para Los Mejores Se Los Quedan Ellos O Simplemente Van A Retrasar Los Intercambios O Las Entradas En El Mercado O Simplemente No Pagarían Sus Cuentas En Otras Palabras Nos Dice El Profesor Darnton Estos Intercambios Involucraban Un Montón De Engaños Un Montón De Mal Malos Entendidos Provocados Y Se Compensaba Con Alianzas Entonces El Libro De Profesor Darnton Trata Es Una Historia Sobre Como Por Un Lado Se Construyen Alianzas Y Por El Otro Se Intenta Engañar A Los Rivales Y Esto Es Lo Que Le Da Sabor A Esta Historia So I Would Like To Explain A Little Bit About What I Call The Tricks Of The Trade Because In This World Which Is Outside The Law The French Law Anything Goes It's A Kind Of Wild West In Which People Are Trying To Make Money From Books And So They Will For Example Bluff Bluffing Is Absolutely Crucial To The Functioning Of A Publisher Often Publishers Announced That They Would Publish A Book That They Did Not Mean To Publish Just To See If The Response Was Strong Enough For Them To Decide To Go Ahead And Print It Or They Would Announce A Book In Order To Scare Off Another Publisher Who Might Be Considering It It Was A Kind Of Defensive Strategy Or Even They Might Announce A Book That They Did Not Mean To Publish Because They Knew It Was Being Published By Someone Else And They Wanted To Blackmail Him To Force Him To Give Them Sell Them Copies At A Discount So You've Got A Whole World Of What Today We Call Fake Information Information Is Flowing Everywhere And 75% Of It Is Fake El Profesor Darnton Nos Explica Algunos Ejemplos De Cómo Funcionaban Algunos Trucos Del Mercado En Este Mundo Que Es El Mundo De La Piratería Fuera De La Ley De La Ley Francesa Cualquier Cosa Se Vale Es Una Especie De Salvaje Oeste Donde La Gente Solamente Quiere Ganar Dinero A Través De Los Libros Uno De Uno De Los Trucos Era El Bluff Es decir Hacer Creer Anunciar La Publicación De Un Libro Que No Se Iba A Publicar Y Medir Si La Respuesta Del Público Era Fuerte Y Entonces Decidirse Si Se Publicaba O No O También Anunciaban La Publicación De Un Libro Para Asustar A Otro Editor Eran Estrategias Defensivas También Otro Truco Consistía En Anunciar Un Libro Que Iba A Ser Publicado Por Otro Editor Para Chantajearlo Y Para Tratar De Obtener Algún Descuento Hoy En Día Llamamos A Estas Estrategias Información Falsa Fake News Y El Profesor Estima Que El 75% De Esa Información Era Falsa So These Publishers Lived In A Very Difficult World There Was Fake Information Of All Kinds And This Happened Actually In The Announcements Of The Books Themselves Because The Publisher Would Often Say This Book Has Been Corrected And Augmented By The Author It Wasn't Augmented In The Slightest In Fact They Often Cut Passages And Eliminated Things Because They Didn't Worry Much About The Text So Everyone Is Cheating Another Example Is False Title Pages So You Would Have A Book That Had Been Sitting In The Warehouse For A Long Time Not Selling You Simply Change Its Name You Print A New Title Page This Happened All The Time And Often I Found Letters In Which A Bookseller Complains Saying But This Is The Same Work You Try To Duke Me There Was One Publisher Who Had A Stock Of Three Different Books That He Was Not Able To Sell He Wrote A Letter To The Publisher In Neuchatel I'm Studying In Particular Saying Look I've Got All Of These Unsold Books Would You Please Print New Title Pages For Each Of The Three Make Up The Title Yourself I Don't Care What You Call Them Just Send 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 To Me And A Third Example Is Authors Authors Sometimes Sold The Same Manuscript Under A Different Title There Was One Writer Who Specialized In History And Political Science Called Guzman Who Sold The Same Book To Three Different Publishers Changing The Title Collecting In Advance And Then Never Sending The Manuscript El Profesor Darnton Nos Da Algunos Otros Ejemplos Por Ejemplo La Impresión De Falsas Páginas De Título De Falsos Títulos Por Ejemplo Si Algún Editor Según Vendedor De Libros Tenía Ahí En Su Almacén Algún Libro Que No Se Vend Ya Pues Conseguía Imprimir La Página De Título Y Les Cambiaba El Título Para Poder Venderlos Y Incluso El Profesor Darnton Encontró Cartas De Algunos Autores Que Se Quejaban De Estos Cambios De Títulos Diciéndole Es La Misma Obra Que Escribí Nos Cuenta Otro Otro Ejemplo De Un Editor Que Tenía Tres Libros Distintos Sin Vender Y Entonces Le Escribió A Otro Editor A Un Impresor En Neuchatel Pidiéndole Que Imprimieran Nuevos Títulos Incluso Le Dice No Me Importa Que Título Le Des Simplemente Imprímeme Nuevos Títulos Para Poder Venderlos Y Otro Ejemplo Es De Un Autor Llamado Guzmán Que Vendió El Mismo Manuscrito Bajo Tres Diferentes Títulos Y Para Rematar Su Truco Nunca Envió El Manuscrito A Los Editores So I Find Fascinating To Follow These Tricks Another Example Is Fake Companies Fake Publishers There Was A Letter Arrived From A Publishing Company Called Bergess From Toulouse And It Was A Big Order So The Publisher In Switzerland Is Tempted To Send Out All Of These Books Because It Represented So Much Money However He Never Heard Of Bergess In Toulouse So He Sent Some Letters To Merchants In Toulouse Saying Do You Know This Bergess It Turned Out He Didn't Exist There Was A Clerk In A Bookshop Who Made Up This Company Sent In The Order For Books Hoping That It Would Arrive And He Could Sell Them And Then Disappear I Found That You Even Got Fake Piracy Believe It Or Not Some Publishers Pirated Themselves Now This Sounds Crazy But It Made Sense Because If You Are Beaumarché And You're Publishing The First Complete Edition Of Voltaire's Works That Occupies Your Presses It's A Big Speculation By Beaumarché And He Put Out Editions In Folio In Quarto But That Occupied His Presses His Capital And He Didn't Have Enough Room To Do An Octavo Cheap Edition So He Makes A Deal With Outsiders So They Will Pirate Him He Will Give Them The Copy And They Can Produce The Cheap Edition As If They Were Pirating Him But In Connections With Him So It's A Matter Of Connivance I Even Found That Voltaire Cooperated With The Pirates Behind The Back Of His Main Publisher Who Was Gabriel Craner In Geneva Why Voltaire Was Not Trying To Make Money By Selling His Books He Was Already Rich He Wanted To Increase The Diffusion Of The Books So You've Got Fake Pirating Even And I Could Give Other Examples , To Professor Danton Nos Cuenta Un Par De Ejemplos Más Existían Las Compañías Falsas O Editores Falsos Por Ejemplo Un Día Llega A A La Casa Al Taller De Un Editor En Suiza Una Carta De Un Cierto Verges De Toulouse Y Le Pide Un Gran Número De Libros Sin Embargo este editor en Suiza nunca había escuchado hablar de Verges en Toulouse y entonces envía algunas cartas para informarse y resulta que era en realidad un empleado de un pequeño taller que estaba buscando hacerse con algunos libros gratis. Incluso existe el fenómeno de la piratería falsa, algunos editores se pirateaban a sí mismos, por ejemplo si uno es Beaumarchais y está intentando publicar la edición completa de los trabajos de Voltaire, pues esa edición ocupa todos los medios de producción del taller, entonces tenía que producir ediciones en folio o en cuarto y eso pues no le permitía producir ediciones más baratas, así que se ponía de acuerdo con otros piratas para producir su propio libro pero en ediciones más pequeñas, por supuesto con un acuerdo, mediando un acuerdo. Voltaire mismo cooperó con piratas sin que su editor, su editor Gabriel Craní en Ginebra se enterara y no es que Voltaire intentara volverse más rico, ya lo era, lo que intentaba era hacer circular las ideas de sus libros. Now, I should explain that Beaumarchais's famous edition of Voltaire printed in Kehl in Germany finally did not include this fake pirated edition, but I found many letters by Beaumarchais agreeing to do it and then he dropped out at the last minute. There was, in other words, a kind of duplicity everywhere in the industry. It involved, for example, industrial espionage, because one pirate would try to find out what another pirate was secretly printing. They often bribed the workers who were printing the books to give them newly printed sheets so that they could pirate the other person. A good example of duplicity took place in Lyon. Lyon, it was inside France, but close enough to Switzerland that it became a great center of piracy within the kingdom. There was a very duplicitous, scrappy, intelligent, immoral publisher called Regnault. And Regnault, in 1772, sensed there was a huge demand for the complete works of Rousseau. So he started a secret edition. He started pirating it, although it was not a permitted book. Then another Lyonnais publisher called, this was called Barré, heard of this. And he said, if you don't give me a 50% interest in the speculation on Rousseau, I will denounce you to the police. So Regnault agreed. They went 50-50. They continued printing the edition. And then Regnault discovered that a third Lyonnais publisher called Duplin was secretly preparing another complete pirated edition of Rousseau. Marais got back to him and said, you know, this book is selling so well through advance orders. I want to buy you out. So I'll give you an extra sum of money if you will give me 100% instead of 50% in your edition. And of course, Regnault was happy to do this because he knew the third edition was about to come out secretly. So he said, OK, he pocketed the money, got out of the job, and then sat back and left while the other two fought over the marketplace. I hope that's clear, but you get the general idea. The pirates are undercutting one another all the time. El profesor nos cuenta de un caso bastante extremo de engaños en la industria editorial. Había muchos piratas que estaban intentando hacer espionaje industrial intentando saber cuáles eran los proyectos de la competencia, tratando de conseguir hojas, folios recientemente impresos para poder hacer sus propias sus propias impresiones. Pero un ejemplo bastante espectacular tiene lugar en Lyon, que aunque está dentro de Francia, al estar cerca de Suiza, era un lugar donde había muchísima piratería. Y nos habla de un editor de nombre Reignot. En 1772, él quiso sacar al mercado una edición de las obras de Rousseau. Y entonces empezó a producir, a trabajar en una edición pirata. Un segundo editor en Lyon también, llamado Barré, escuchó o supo sobre el proyecto de Reignot. Entonces se le acercó y le dijo, si no me das el 50%, te denunciaré a la policía. Reignot aceptó, pero se enteró que un tercer pirata estaba trabajando en esa edición, un tal Duplan. Cuando Barré le ofreció a Reignot comprarle su 50% porque tenía la impresión de que iba a ser un éxito, Reignot vendió inmediatamente porque sabía de la tercera edición. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo incluso los piratas están tratando de sobrepasarse, de rebasarse los unos a los otros. Gracias, Pablo Aviles. Gracias, Pablo Aviles. 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 Y así, debería saber, pero todavía no tengo información específica, pero gracias por la pregunta, espero que lo compren y espero que lo disfruten. Y supongo que se saldrá en español, no sé cuándo, y se está publicando en francés en algunas semanas, también en chineses y en otras lenguas. Ok, otra pregunta de la audiencia, Gabriel Carreño, ¿cuál fue la presencia de las mujeres, la publicación en las mujeres? Yes, a very good question, which I tried to pursue as well as I could. Among the Paris publishers, you had to be a man to have a mastership and belong to the guild, but when you died, your widow could assume the mastership and actually exercise it. If you look at lists of publishers put out by the guild, notably in the Royal Almanac, where the lists appear, there's a special section for widows, and there are a lot of them, usually of 36 printers, maybe 6 or 10 would be widows. So I tried hard to follow the activities of these widow publishers. Some of them were very tough. The widow de Saint, for example, enforced her privilege with the full backing of the Paris police and the state. So she instituted raids on bookshops, especially in Lyon. She went there with, you know, a dozen police agents and soldiers. They would surround the bookshop and then go through all of the papers, all of the stock of the bookseller, looking for pirated copies. She did this three times. She did this three times. So she was very tough. And actually, she didn't find many pirated books because the Lyonnais booksellers were tipped off in advance and hid them. So, yes, there were women publishers, not just in Paris, but also in the provinces. One of my favorites was in Besançon, where her husband died. His name was Charmé. So she is Madame Charmé. And she took over his business. I compared her letters with his and concluded that she was much more intelligent. She had a terrific knowledge of literary demand. She was careful in her orders. And she actually made more money. So there were many savvy, intelligent women involved in the book trade, even though in principle it's dominated entirely by men. Well, entre los piratas, bueno, entre el gremio de editores, sobre todo en París, tenías que ser hombre. Era un gremio y como un gremio funcionaba con este sistema en el cual había un oficial, aprendiz y un maestro. Pero cuando morías, la mujer podía asumir y ejercerlo. Por ejemplo, si atendemos al almanaque que había especial en donde habían 36 impresores en París, de 36 impresores, podían haber de 6 a 10 mujeres viudas. El profesor ha intentado rastrearlas. Ya hay un personaje muy interesante que es, de hecho, hasta lo que yo llevo en el libro, la que más me ha llamado la atención, Madame de Sainte. De Sainte ejerce su privilegio desde Lyon y, por ejemplo, organizaba una serie de redadas en Lyon en varios casos. Por ejemplo, uno de ellos acudió con 12 policías a una de las casas, a una de las tiendas, en busca de confiscar todos los papeles que podían. Y, de hecho, lo consiguió, ¿no? Organizó tres veces estas redadas y sí, sí, era muy dura y se hacía sentir de una forma muy importante en el gremio. Había otro caso, no en París, sino en las provincias, de una Madame de alguien llamado Besant, en la que su esposa, cuando muere este señor, toma el control de la tienda. Y, en realidad, parece que era mucho más inteligente porque, de hecho, hizo mucho más dinero que el impresor hombre, ¿no? Entonces, es un tema que sí que le ha llamado la atención y que es, efectivamente, se puede leer a través de las cartas. Hay muchas mujeres involucradas en este negocio. Tenemos otra pregunta, Prof. Bail, Dr. Lorette Godinez. Gracias por compartir este fascinante trabajo con nosotros. ¿Has incluido muchos publicistas de los publicistas en tu libro? ¿Belgian? ¿Belgian? Sí. Oh, ellos fueron maravillosos y muy interesantes. No, 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 no. There was... Liège was a very important center for Belgian publishing, and there was a publisher there called Planteur. Actually, there were many. And Planteur, his letters are full of information. You sense a real professional who understood demand, who had a great skill in organizing smuggling routes. Y fue, yo creo, un rather respetable y admirable carácter. No se usó los tristes de la tradición, porque era tan bueno en la tradición, no necesitaba que los demás otros. Y, por supuesto, los Estados Unidos, lo que se llamaba Belgián, era muy cerca de los países de los países, los Néderlanos. Me refiero a Amsterdam y La Hague, que también eran grandes centros. Así que, creo que en el siglo XVIII, hay un cambio de lo que se llamaba Belgián y lo que se llamaba el Néderlanos hoy, hacia Switzerland. Los países de la tradición de la tradición más agresiva y más successfules en los 1760s, 1770s, pero los Bélgians y los Néderlanos remained absolutamente crucial. Ellos todos conocían uno. Ellos tomaban trips, visitaban uno. y uno de los demás. Yo he incluso visto los gastos de la tradición más expensive para el diálogo, cuando tenían el diálogo juntos. Así que, tienes un mundo muy sofisticado de profesionales que están competiendo, pero también cooperando. Voy a retomar yo la traducción. El profesor nos cuenta sobre Lieja, que era un lugar importante, un centro de publicación, de edición muy importante. Y ahí se encuentra uno de los más famosos de nombre Planteo, en donde el profesor Darnton encontró algunas de sus cartas llenas de información. Planteo entendió muy bien la demanda, tenía una gran habilidad para organizar rutas de contrabando, pero Planteo era más bien un tipo admirable y respetable que casi no usó los trucos sucios de la profesión, porque era tan exitoso que no tenía necesidad de hacerlo. Los Países Bajos austríacos, que estaban más cerca de... que tenían el circuito hacia Ámsterdam, hacia La Haga, eran grandes centros de publicación. Y durante el siglo XVIII se operó un cambio hacia Suiza. Los editores suizos eran más agresivos y eran más exitosos, pero definitivamente los editores de los Países Bajos fueron todavía cruciales, se conocían unos a otros, e incluso el profesor Darnton ha podido ver documentos en donde pagaban los gastos de una cena entre ellos. Era un mundo muy sofisticado en el que los profesionales competían, pero también se aliaban. Muchas gracias. Otra pregunta. Hay muchas preguntas muy similares, así que te preguntarías una pregunta que puede responder dos o tres que nuestro público ha hecho. ¿Cómo podemos identificar un libro de Parade? ¿Cómo podemos identificar un libro de Parade? Sí. Una muy buena pregunta, que ha ocupado bibliografías por un tiempo. Hay una escuela que dice que puedes ver una parte de la edición si miras a los ornamentos typográficos. Es decir, no solo el tipo itself, sino las pequeñas ilustraciones que pueden ver una fonte o una fonte o una estatua o una pequeña casa de un pequeño ciudadano que se encuentran a decorar un libro. El argumento es que estos, que son normalmente carvedos de árbol, la repertación de estos typográficos es limitada. Y así, alguien que está pirando un libro en Liège o Bruselas tendrá que usar los mismos que van a ser diferentes de los originales que van a usar en París. Hay también algunas técnicas de signación en gatherings de libros que variedan slightly de un lugar a otro, si usan Arabic numeros como un signature o usan Roman numeros. Y I could go on and on. Having said that, I'm skeptical. I think it's often extremely difficult to identify a pirated edition and to connect it with a particular publishing house. You can, of course, contrast it with the original edition, which is usually on much better paper with a royal privilege. And you can even find this privilege in the manuscripts of the Booksellers Guild that are in the Bibliothèque Nationale. So it's an enormous subject which has occupied bibliographers and which has now come up with some quite good results. in the case, for example, of the study of the Histoire Philosophique by the Abbe Reynal, a great bestseller and one of the most important works of the Late Enlightenment, bibliographers have succeeded in identifying dozens of editions. They've done really wonderful scholarship. Well, it's a very complicated topic. If we see it from the material point of view, it can be identifiable through the typographic ornaments, the illustrations that it has or some typographic details in the book. The typography of these impressors in the LAD era limited. So if someone does a comparison work, it could be able to see some differences. There were, for example, other techniques of signature, which are those numerals to the right that identify the letters, that vary. For example, some put in Arabic, others put in other elements. In all cases, you have to be skeptical and you can't identify easily. You can even compare and find the privilege and find the same document of the privilege in Paris, but that is the same edition of a pirate edition. It's a subject that has occupied a lot of the minds of the bibliographers and that has had good results. For example, it's a case that Professor Datton includes in the book, the book of Renald with the Philosophic History. There's a project that is dedicated to identifying several dozen editions of this same work and they have had a lot of success in trying to identify them. This case in particular comes in the book, the book of Renald. Thank you, Professor. Another question? Is it okay? Yes, please. Yes, okay. So, Dr. Sassam Enrique, thank you, Professor Datton. We are all delighted with your talk. I would like to share a curious fact regarding some of these pirate publishers. Some of them were actively operated in Geneva, publishing in different languages, such as Spanish, for instance, the Fresse de Tourne. They often disguised the original pirate in place, swapping Geneva of Antwerp or Brussels, preventing Spanish censorship by putting these Catholic cities on the title of the page. Like this, their books find their way into the Hispanic world. It was a comment, it wasn't a question that, well, there's another question similar to that. If I may interrupt, I want to say, thank you. That's very interesting. Geneva had contacts with Spain, especially, and from Spain to the New World. So, there is a very important traffic. But I did not know of printing in Geneva in Spanish. To me, that's new. So, thank you for this information. I'm looking for another question. How was the relationship between editors and authors? La pregunta es de Víctor Ulises Rodríguez Hernández. Yes. Another excellent question. Thank you. I have a large chapter in my book about relations with authors. Now, of course, pirate publishers don't pay the authors. That's partly how they make money. The original publisher usually buys the manuscript, does not pay royalties, but gives a certain amount of money to the author. usually not a lot, but for well-known authors, a decent sum. Now, the pirates don't have to do that. Their paper is cheaper, their labor is cheaper, and so they make a profit. But, sometimes, they were tempted to deal directly with authors. And I found that two of the publishers of the Société Typographique de Neuchâtel took trips to Paris on three different occasions, and there they met all of the best-known authors. They had dinner often with Beaumarchais, with Marmontel, with Moralais, with Mabli. I mean, they knew everyone. And at one point, a particular author called Cour de Gébelin and said, can you produce a book for a French author more cheaply than the Parisian printers can produce it? He then took a piece of paper and wrote down roughly the costs of a book he had written and published in Paris. His guest, this Swiss publisher, went back, studied a similar book that they had published and said, yes, we can produce your books at a much cheaper rate, even including transportation, back to Paris. So they had a long correspondence with some very important French writers, d'Alembert, Marmontel, Moralais, and others. And they tried to make it happen, but something always went wrong. And in the end, they did not publish any new editions with the French authors, but they corresponded so extensively that you can develop quite a clear sense of what the French authors are looking for in a publisher. They also published original editions editions from more obscure authors who wanted to get their books published and promised to pay for the cost themselves. They often did not pay, and the publishers lost a lot of money. But they were drawn into lengthy relations with all kinds of publishers. So yes, we can learn a great deal about the condition of authorship by this correspondence. De acuerdo. Yola, ok. Bueno, le dedica incluso un capítulo a este tipo de, de, de relaciones entre autores y editores. Dice que es una muy buena pregunta. Los, los editores no le pagaban a los, a los autores. Era más bien un manuscrito. Ellos le compraban el manuscrito. Después ellos lo, lo, lo comercializaban. No les daban mucho dinero, pero en realidad sí les daban algo decente. Todos estos datos que el profesor ha sacado vienen de, del archivo de la Sociedad Tipográfica de Neuchatel, que es la fuente principal de este libro. De ahí se pueden conocer a todos los autores que, por ejemplo, cenaban con los, con los editores, con los, con los directores de la sociedad. Conocían a todos el, 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 el tipo de, de, de autores. Y, por ejemplo, le preguntaban si podían producir su libro más barato, le enseñaban un libro que estaba impreso en París. Y los editores, por ejemplo, suizos, le decían que sí, que efectivamente ellos podían producirlo a un costo mucho más barato, incluyendo el transporte, y que eso lo, lo, lo podían hacer, lo, lo calculaban rápidamente. Por ejemplo, D'Alembert y otros autores trataban de hacer siempre este tipo de cuestiones y si había algo, casi siempre algo salía mal porque ellos no podían cumplir a tiempo con las entregas. Se publicaban, se, se, se especializaban, perdón, en saber qué es lo que los franceses podían querer como público y eso es lo que estaban intentando hacer. Algunas veces incluso ellos mismos pagaban el costo de sus impresiones y, pero esta relación entre los publicistas sí está muy documentada en su libro y gracias a la sociedad tipográfica de Nishatel él pudo estudiarlas en mayor forma. Pablo, ¿tienes una pregunta más? Simplemente preguntarle al doctor D'Arnton los similes aquí en algunas de las preguntas que aparecen en el chat, los similes entre la piratería de aquel tiempo y la actual. ¿Qué piensa de la piratería actual? Profesor D'Arnton, ¿cuál es tu opinión sobre la piratía de hoy en día? Sí. Bueno, vivo principalmente en el siglo XVIII y me siento incómodo en el presente. Debería decir, por supuesto, que, por supuesto, la piratía ha ocurrido en otros centros, en otros tiempos, incluso en el 18th century, en Alemania, había un gran piratía industria en Viena en Alemania, 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 Piratía, la piratía la piratía la piratía la has been plagiarized in other countries. I wrote an article for the New York Review of Books, which appeared in India under someone else's byline, word for word. But I don't know a lot about the extent of piracy in, for example, China. It used to be 40 years ago that the Chinese were said to pirate everything and not to pay anything. But today the Chinese are very correct. I have many books out in Chinese and, you know, they always buy the rights. It's not a huge amount of money, but they are very correct. They pay for it. And I think they are excellent publishers. Where else? Well, I would think that in the Spanish speaking world, you are well situated to study this because Spanish is such an important language that extends everywhere. And I don't know about piracy of current Spanish language books, but I bet you could discover that and I would love to know your opinions about it. Thank you very much, Professor Darnton. He tells us that he lived normally in the 18th century, so he feels a little uncomfortable to opinion about piracy. But he said that piracy existed in other worlds, in the world germanophone, in the world anglophone, in Ireland, in Escocia. In the 19th century, for example, in the United States, Dickens se quejaba frecuentemente de que sus obras eran pirateadas y que él no podía cobrar sus derechos. Sus propios escritos del doctor Darnton han sido pirateados. Por ejemplo, un artículo que escribió para la New York Review apareció en India bajo el nombre de alguien más. Y pone el ejemplo de China, que antes era conocida por piratear prácticamente todo. Actualmente los chinos son muy correctos, compran los derechos, pagan los derechos, y son excelentes editores. En el mundo hispanófono, él opina que estamos muy bien situados para conocerlo, porque en el mundo hispanófono, bueno, el español es una lengua importante, y nos deja a nosotros el reto de descubrir los alcances de la piratería en este mundo. Manuel. Gracias. Una otra pregunta. Bueno, considerando tu propósito del circuito de comunicación, ¿qué rol el archivo de la Sociedad Hipografic de Neuchatel jugó en tu propósito del circuito de comunicación? ¿Esta enorme diversidad de posibilidades contenidos en más de 50,000 letras permiten que te conocen el fenómeno en todo? ¿Y cuál parte del circuito propósito te propone te gustó? ¿Esta es la publicación, la pintura, la pintura, la bindura? ¿Esta? ¿Esta? Bueno, as I explained earlier, I first went into the archives in Neuchatel, Switzerland, in 1965. and I was looking for information about a man called Jacques-Pierre Brissot, who became a leader of the Girondists in the French Revolution. So, I was a young would-be historian of the French Revolution writing a biography. I found in Neuchatel 119 letters by this author, Brissot, because he published his books before the Revolution in Neuchatel. And these letters were amazing. They were enough to make you completely rethink his biography. So, I wrote a biography, 500 pages, and never published it. It's sitting in a drawer in my desk, because finally, I decided that the history of books was more important than the biography of Brissot. So, I left this draft in a drawer, and I decided I would study books. At that time, 1965, the phrase Histoire du livre, history of books, did not exist. We didn't think of this as a field of study. So, I was doing the history of books without knowing it, just because I found it so fascinating in the archives. Now, you ask which aspect of the communication circle interested me most. It depended on what I was writing. So, in this last book, I concentrate on publishers, and it's the publisher that interests me most. But in a previous book, I spent a lot of time on smuggling, and I got fascinated by the way books were carried on backpacks across the Jura Mountains from Switzerland to France, the way they were shipped to Russia, for example, over frozen tundra, or by books up the Baltic, until the Baltic froze, usually in September. And I was carried away by the history of transportation as one aspect of this. Of course, authors themselves interested me, and I've done a large study, actually, of the social position of authors. But another one which appears in this last book that I think was completely unknown is the role of the Paris agents of publishers. Publishers outside of Paris needed to have a paid agent who supplied them with information about literary trends, about what was just being published, about government policies that would affect the book trade, about everything in literature. And I devoted a chapter in this book to the role of the literary agent, in particular a man called Condé de la Chenal, who wrote wonderful letters. They're funny, they're naughty, you see him getting in trouble, and finally the police arrest him and exile him outside Paris where he dies. So, in short, I find every aspect of the communications circuit interesting and worth study in itself, but of course you need the documents. You can't do it unless you have a rich run of documents, and fortunately I found enough manuscripts to keep me going all these two years. Well, I asked him what part of the communication circuit that he proposes feels more attracted and as he had commented, in 1965 he was in the archive of typographic in Châtel looking information about Jean-Pierre Bézol, a leader of the revolution, who eventually will be of the revolution. He found 119 letters, letters, which were incredible, he found fascinating, he even could make that re-pensate completely the biography, he wrote 500 pages of this, but he never published, he left in his office, because he thought it was more important, the history of the books, and that then, he decided to to book and for the time there was no type of discipline, he was out of and he was doing this type of stories without knowing what he was doing. So, the fascination by the circuito communication depends on what what he was describing at that moment. For example, he fascinated the contrabando and he liked how how entered the books of Switzerland by the tundra congelada by the Baltic and by transport. Después, social of editors, another thing that liked the role of editors outside Paris because they gave information of what was published in Paris and generated a bunch of information that could understand how the literature dedic to a chapter in this book to a person who is the conde de Chenal and that has many cartas de este personaje que es un personaje muy interesante muy gracioso lo encarcelan y al final muere en una prisión en París entonces cree que todos los aspectos valen la pena se deben de integrar pero finalmente debes de tener la documentación para poderla estudiar y en este caso él tuvo la fortuna de tener todo este tipo de documentación a su mano a su alcance is there any other question Pablo I would like probably maybe one of the last questions regarding a broader part of your work continuing with this last question also we have a large number of students in the audience mostly in their early years of research what could you tell them about the excitement of book history research why to pursue this discipline you have your own example but in this time with the pandemic going on how can we what can we tell them well these are very hard times in the United States as well as in Mexico my heart goes out to Mexicans I'm isolated myself in a small town south of Boston the pandemic combined with other social problems has created a terrible recent past at last we've got rid of a terrible president and we're beginning to hope for better but the sad truth is we are isolated in a way we haven't been before I can't go into the great library of Harvard it's closed it's deemed dangerous to breathe the air in the library but I love libraries your library in Mexico as well as my own so it's hard times I think that you can do extraordinary things online I'm now writing another book and I am amazed at how much information I can get online every day I read digitized copies of pamphlets in the Bibliothèque Nationale de France and I can't feel the paper I love the feel of paper okay but I can see the original typography and I can learn a lot about the way that book looked at least and so we're not completely cut off from our sources one two I think it's crucial for students to do something they love to follow your instinct to follow your sense of smell if you have a nose for a subject go for it it seems to me that in the early stages of research the use of the imagination the sense of what a potential subject is is crucial and your own pleasure I think matters a great deal so I would think that at least in your place I would say to myself what do I really find fascinating and how can I pursue that the third point of course is documentation I mean to do serious history you need to immerse yourself in the archives and in the printed documents that's not easy so you have to locate archives and once you find them you I think need to plunge in and just soak them up there's a wonderful remark made by Flaubert someone said to Flaubert Monsieur Flaubert I see you haven't published a book for quite a while and Flaubert said no I've been marinating well I think if you can marinate in sources that you will find it's delicious and that will be the best thing you can do so I don't have good practical advice but I do think that the history of books is the most exciting subject at the juncture of the humanities and the social sciences it's a subject that has taken off recently there are all kinds of journals and congresses and special courses just excitement and activity in the history of books everywhere so I think it's a great field for you to jump into so I can go to the bibliotecas but the professor Tarnton is maravillado by the extraordinary information that he can get in line he can read another book and every day he can read pamphletos of the collection of the national of France No can see the paper but at least can see the original digitalized in the collections of Paris and can see how is the aspect of that not completely disconnected from the sources for students is crucial to follow their instincts the sense of olfato about what can be a investigation also anima to use the imagination de lo que puede hacer un tema que les de placer para investigar y buscar él buscaría en el lugar de los estudiantes aquello que les fascina y entonces buscar la documentación y sumergirse en los archivos en los documentos impresos en los documentos escritos no es fácil porque hay que localizar los archivos y sumergirse por completo en aquellos documentos Flaubert decía que tiene una anécdota Flaubert en alguna ocasión le preguntaron ah Monsieur Flaubert no ha publicado ningún libro últimamente y Flaubert respondió me estoy marinando entonces el profesor Darnton nos dice si pueden marinarse en las fuentes es una cosa deliciosa y sería lo mejor que podrían hacer el profesor Darnton no tiene un consejo práctico que dar pero sí nos aconseja buscar aquello que nos gusta y la historia del libro es fascinante pues está en el cruce de la historia de las ideas y del libro gracias doctor Manuel gracias gracias muchas gracias creo que sería el fin de la conversación quiero agradecer de nuevo por su participación no sé si tienes algún comentario para nosotros profesor Darnton simplemente quiero decir dar mi gratitud y mi sensación de solidaridad con los investigadores librarios y amadores de libros estamos conectados digitalmente pero creo que también son sentimentales así que quiero agradecer y expresar este sentido de solidaridad gracias doctor Pablo Mora quiere despedir antes de dar finalizada la sesión sí bueno muchas gracias mucho señor Darnton Robert realmente fue realmente inspiración y creo realmente fascinó tu conferencias creo que tenemos el profesor que feels realmente demasiado mucho el field que estudiando como un humano y en y en que es importante en este tipo de talks y conferencias thank you very much for your really great great conference and behalf of the national library of mexico instituto de investigaciones bibliográficas and the hemeroteca national de mexico we say thank you to you for this great beginning of this series of conference thank you very much manuel agradecemos al doctor mora al doctor reberto su participación en esta ilustrativa charla y al público que nos acompañó en la transmisión y que nutrió el diálogo con sus preguntas muchas gracias aprovecho también para agradecer el trabajo del equipo del instituto de investigaciones bibliográficas que hacen posible esta misión y antes de despedirnos los invitamos a la siguiente charla de este ciclo que tendrá lugar el próximo martes 9 de febrero a la una de la tarde por este mismo medio el especialista invitado será el profesor carlo ginsburg quien estará platicándonos de la próxima semana if you professor darnton are welcome to see a professor ginsburg if you want to connect and to be here you'll be most welcome muchas gracias y hasta la próxima semana recuerden que la próxima semana tenemos una cita con la biblioteca nacional de méxico muchas gracias